Yo no sé lo que quiere Mariela, que al trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le falta Mariela, que al trabajo ya no le interesa Si le mando le duele la muela, ya está en la tisura, ya está en la cabeza Si le mando le duele la muela, ya está en la tisura, ya está en la cabeza Te tengo ganitas de bailar, ella lo que le gusta es parrandear Ella tiene sus ganitas de bailar Ella tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es parrandear No me gustan hacer la comida Ni morro, ni plachar, ni davano No me gustan hacer la comida Ni barranita, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Ella tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es barrandear Ella tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es barrandear Ella tiene sus ganitas de bailar Ella lo que le gusta es parrandear Ella tiene tu ganita de bailar Ella lo que le gusta es parrandear Ella tiene tu ganita de bailar Ella tiene tu ganita de bailar Ella lo que le gusta es parrandear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.